Coca-Cola nos invita a destapar la alegría del carnaval. Segunda rueda, tercera etapa, concurso oficial. Participan, categoría, humoristas, con ustedes... ¡Los Carnitos! ¡Los Carnitos! ¡Los Carnitos! ¡Los Carnitos! Volver al primer amor Es parte de la ilusión Es retomar el camino, ver a la risa de un niño Entregando su corazón Volver al primer amor Lo pide en tu corazón La risa nos ha llamado, es ese olor al tablado Que nos hizo volver a los Carnitos de ayer Que las sombras ha sacado, un Carnitos ha esperado Para regalarte una sonrisa Son tus carritos los que regresan Con tus carritos no hay más tristeza Con tus carritos regalan sueños Con tus carritos en la alegría, payaso eterno Con tus carritos por ti lo eres Con tus carritos no hay más tristeza Con tus carritos regalan sueños Con tus carritos regalan sueños Con tus carritos en la alegría, payaso eterno Carlitos, 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 siempre tu Carlitos. No me gustó. No me gustó. No le gustó. No le gustó. ¿Por qué? No le gustó. Va, va, va. Fuera, fuera, fuera. No me gustó. Antes que nada, buenas noches para todos. Mi nombre es Trevor, Trevor Trinidad. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace Trevor tú aquí? Yo soy gerente de marketing y agente de publicidad. Hace poco, no mucho tiempo, suena mi plattery, y me dice, Trevor, quiero que cambies este conjunto. Quiero un poco de frascura, un poco de renovación. Le digo, Charles de Lyon, ¿lo tiene? Director responsable del conjunto, Lidl Cacho. ¿Bien? Le dice, Trevor, haz lo que tú quieras. Bien, acepto tu propuesta. Me encantan los desafíos. Eso sí, si tú quieres renovar los Carlitos, tú no estás. ¿Cómo, cómo, 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 cómo que yo no estoy? ¡Estás loco, vos! ¡Ay, de Lyon! ¡No voy a estar, vos! ¡Estás loco! ¡Estás crazy, como decís vos en el... ¡Crazy! ¡Ay, don't worry, don't worry, de Lyon! ¡Qué difícil va a ser cambiar esta cabecita! Yo tengo que estar, yo voy a estar, quiero actuar y voy a estar. A ver, a ver, a ver, a ver, de Lyon. ¿Tú quieres insertarte en nuestro show? Sí, 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 sí. Bien. Entonces, rápidamente, para que tú no te sientas mal, te voy a hacer un pequeño test. ¿Bien? Me encantan los test. Dale, dale, dale. Bien. Camino oscuro. Sí. Dos luces que vienen de frente. Sí. ¿Qué es? Un auto. ¿Qué auto? Ah, yo que sé qué auto. Puede ser un Fiat, un Volkswagen, un Ford, tantos. Camino oscuro. Sí. Una luz que viene de frente rápidamente. ¿Qué es? Una moto. ¿Qué moto? Ah, yo que sé qué moto. Puede ser Yamaha, Suzuki, Tanta, Sanela. Camino oscuro. Luz tenue que viene de frente, deslizándose lentamente. ¿Qué es? Una bicicleta. ¿Qué bicicleta? Ah, no sé, qué bicicleta, está oscuro. BMX, Ondina, tantas de Lion, tantas. ¿Te gustan los test, no? Bien, me encanta. Te voy a hacer uno. Bien. Camino oscuro. Bien. Un parolito. Bien. Una lucecita tenue. Bien. Una chica rubia. Poyerita corta. Bien. Reboleando una cartera. ¿Qué es? Fácil, una prostituta. Sí, pero ¿qué prostituta? Tu hermana, tu madre, tu sobrina. ¡Ay, Dios! Qué difícil para hacerle cambiar estas cabecitas, pero no importa. Recuerden que Trevor Trinidad es muy bueno realmente. Tengo aquí para ofrecerles una fina comedia musical. Una mini comedia. Vanguardia, estilo, fineza. Simplemente la evolución del humor expresada en una exisita coreografía. Obviamente dirigida por mí. Simplemente distiéndanse y disfruten. Que bueno soy. Je, 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 je. thema ama 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Me tiro al agua, ñácate, chápate, ñácate, chápate Me agarro la cabeza Chápate, chápate, chápate Chápate, chápate, chápate ¿Qué es eso? Un poco de perrito Bien ¿Y eso? Mariposa Bien Y sigo, ñácate, chápate, ñácate ¿Qué estás haciendo? Es una de las planchas que me cansé Llego al agua, vida salvada, misión cumplida No tiene cabeza ¿Cómo? Ni brazo, ni cabeza, ni pierna Bien Me tiro al agua, ñácate, chápate, ñácate Chápate, ñácate, chápate Llego hasta el lado de la persona ¿Qué es? Hombre o mujer Mujer Se ahoga Se ahoga, se ahoga Es brutal, es brutal Pero Tito Díaz, por favor Simplemente Esto ahí como sufre las ideas Así sufre, que influyen las ideas Claro, ahí están Ven, ve una idea en el aire Ven, está por ahí Está fluyendo Viene, va, viene, va Ya la tengo Arriba Bien Ya la tengo Ahí está, ahí está No precisa más La ve Ahí está Año, 2010 Fútbol Mundial Bien Los genios tenemos eso Nos tiran una padrén Y recibimos ladrillazos Pasan la vida Pasan el fútbol Fútbol dije Fútbol dije, sí Se me ocurre Snack Familia Balón Salón Salón familiar Fútbol y cábalas Eso es Copyright Se lo muestro En el siguiente Powerpoint Pueden ser campeones De América y del mundo Esforzados atletas Que acaban de triunfar Hoy acá se ve Uruguay gana Mario ¿Qué vamos a ganar? Somos unos perros Mario ¿Qué me importa? Vamos a ver Uruguay gana Mario, ya sé que jugar Uruguay con gana Pero dejáme ver las peleas ¿Desde cuándo a vos te gusta el box? De qué vos te hablas Mario Y no decís las peleas No Mario, las peleas argentinas La poné con Moria El fano con Ford Mirá lo que le dijo A mí no me importa en nada De lo que le dijo Yo voy a ver el fútbol Por ahí que me puse la camisa celeste No seas viejo cabalero Querés Mario Arreglá la tele Estoy igual Yo le voy a acomodar Mario ¿Qué? Tengo un antojo ¿Cuál? Quiero UPA ¿Qué querés? UPA ¿Cuánto pesas? Ah, 260 kilos con lentes ¿Y sin lentes? Ay, no sé No veo la balanza ¿Así que querés UPA? UPA, Mario Bueno, ahí va ¿Estás cómodo, gordo? Es como estar sentado En un pub, pero familiar Ese cacho Esta la pinto amarillo Calladito la boca Sin hablar en esta morada Vas a ir para atrás Mario, estás buscando Una machita celeste ¿Vos la viste? Ah, sí La última vez que estuvimos En la esterma La usamos de carpa No, Mario Esa no Tengo la de nuestra primera vez ¿Te acordás? Ah, deja No me hagas acordar De cosas tristes Ah, ya Dejate en broma Bueno, suerte tenés Que te siga entrando No, no Estoy hablando de la bombacha Abuela, de la bombacha Ah, no viste mi bandera No, no, no Pero enseguidita Se la consigo Susan Traerle la bandera A tu abuela No vayas a hacer cosas Que perdamos Por culpa de la vieja ¿Qué vieja tenés la...? No, no, no Vieja es la bandera Si usted está fuertísima Mire qué durita que está Está dura, eh No, es a la prótesis Viste, vos te reís de mí Vos a mí no me querés ¿Cómo que no la quiero? ¿Cómo que no la quiero? Para su cumpleaños El año pasado Le hice un regalo Y usted todavía no la usó ¿Cómo querés que la use Si me regalaste un nicho En el cementerio del norte? La bandera se la llevó el Sergio No, no puede La Silvia Decirle a tu hijo Que traiga la bandera Si no, lo mato Bueno, cada vez que digo Que voy a matar al nieto Se pone a llorar Mire, me está llenando Todo de lágrimas No es lágrimas, papá Es baba Papá, la bandera de la abuela Tomá Ah, está Tomé, tomé Papá, papá Me compré el álbum del mundial Y me falta una figurita Para llenarlo ¿Cuál te falta? La de Forlán Préstame la plata ¿Cuánto sale? Dos mil quinientos pesos ¿Pero qué vas a comprar? ¿La figurita o el pase? Mario Es muy buena, nena No viene Mejor, ¿para qué queremos Llevar agua acá? Mario, pero él estaba Te digo que no Es nosotros, papi Cuando yo digo que no Es no Mario, me hace por culpa Que él no viene Perdemos Decíle que venga Decíle que venga Llámalo, nena Llámalo Dice que viene Si se queda a dormir Pero qué hijo del gordo Una, 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 una 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 Bueno, bueno, bueno Ya está bien Dice que sí Que está bien Dice que viene Si se queda en mi cuarto Se quiere quedar en mi cuarto Se quiere quedar en mi cuarto contigo A dormir Así que se quiere quedar a dormir contigo No querés que le compre condones Que le lleve café con leche A la cama Dice que el café solo está bien No, yo no mato Susi, Susi Demora mucho, Andresito No, está acá a la puerta Vení, gordo No sabés lo que te traje para que sople Pero es que la madre ¿Qué trajiste para que soplea, nena? Nada, amistad Una bucela No, no, no Esa porquería no la tenía Ese partido pasado Así que me la tirás para afuera No vayas a hacer cosas que perdamos Por culpa de la bucela Pará, pará, papá, mirá Eso te hace recordar a tu vieja hace épocas, dale Sí, a tu juventud Hasta pelo tenías Sí, estabas enamorado Eso es cierto Yo estaba enamorado Me están tomando el pelo No Me parecía Pero teníamos tantas ilusiones Viste que está cagado porque te da un reloj El cacho ¿Qué estás diciendo vos? ¿Eh? Calladito la boca Yo no dije nada Yo acá no hablo Tantas esperanzas Papá, ¿y cómo era como mujer? Mujeraza ¿Y como cocinera? Cocineraza ¿Y de reputación? Ah, re-campeona Re-campeona ¿Y te casaste? ¿Vos estabas blanco o me querías dar un beso? A ver No, no, no Pero era campeona Me casé, sí, sí Pero no estoy hablando de tu madre Chéper canta Ratifusa Yo te conocí de mozo Me acompañaste en la vuelta Y también en la purera Porque con tu voz sincera Tantas veces me alegraste Pero un día te marchaste Y no supe más de vos Te engrupiste Con el vento Y la pava de un cambión Chéper canta Traicionera Ahora te haces la pipí Te olvidaste de esta boca Que sopló solo por ti Yo te callo aunque te duela Ya tiraste la chanqueza Hoy te batemos Pero fuiste Y sos Corneta Vamos a caer acá el partido Esperá, vamos a ver Una burra Hoy Vos blanco ¿Qué estás haciendo con la nena? Nada, nada Nada, nada No, ponete en el lugar Que estabas el partido pasado En esas cosas que perdamos Por culpa que vos estás parado Lo que pasa es que estás Su duele acá Cambiala Ay, salí acá Papá 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 La burra no habla ¿Qué hago? Ay, pegale Pegale Lene, ¿qué estás haciendo? Tomá, me dijo que le pegue Mario, ¿cómo le vas a decir al Lene? ¿Qué le pega a mi madre? Al palito Le estoy hablando al palito Sí, toca al palito ¿Ale, ale qué? No, que el palito Se la va a poner ¡Ajá! La burra no respira ¿Qué hago? Sácala pa' fuera Sácala pa' fuera Ahora sí te escuché, Mario ¿Qué dijiste? Nada, que la toques Que la toques Tocala, tocala Sí, tocala 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 Hola, vecina Ay, me venía partida con ustedes Son terribles, comino Ay, no, no, no Ay, si me van a discriminar Así yo me voy Ay, igual se fue solo ¿Quién viene a molestar Justo ahora que está jugando Uruguay? Sí, sí, anda Abre la puerta, ¿querés? ¡René! 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 ¡Son testigos de Jehová! ¡Hago lo de siempre! ¡Que le suelto al perro, lío, que no estamos! ¿Qué historias con el perro, vos? ¿Por qué no vos pantás a los testigos? ¿Qué me viste? ¿Cara de perro policía? Wow, wow Ay, Susi Se lo fue el perro, Susi Así lo pasaron los testigos Rompen un poquito, pero todos seamos los delistes ¡Déjala! ¡Aleluya! 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 ¿Adivinen qué les traemos? ¡Sí! ¡La palabra del Señor! No, a él la abuela, que la dejaron afuera ¡Nomé! ¡Lama! ¡Papá! ¡Me estoy haciendo pichí, quiero ir al baño! ¡No, no, no! ¡No va a ir ahora! Usted me va a los diez minutos del segundo tiempo No vaya a hacer cosas que perdamos por culpa que usted quiere ir ahora ¡Má! Alba, dejá lo ir al botica Falta un minuto para que termine el primer tiempo Me vas a usar todo, ¿querés? Bueno, bueno, está bien, también. Andá, andá, andá. En un minuto, ¿qué va a pasar? ¡Gol de gana! ¡Gol! ¡Gol, Uruguay! ¡Gol, de gana, de gana! ¡Gol, Uruguay, gana! Ya sé aquel salite tan pelotudo. Ah, papá, ya hice pichí. Pero trae que no pisaras el piso del baño. Yo no llegué al baño, mirá. Mirá, Cacho, la pinté de amarilla y naranjita, mirá. No hablés, loco, no hablés. En esta morada no hablás, no hablés. Sí, 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 sí. Sí, muchachos. ¡Ah! 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 ¡Hala, la pelota! ¡Ay, Mario! ¿Qué? ¡Tengo miedo! ¿Pero tenés miedo o estás disfrutando? Ay, no sé, Mario, son tantas sensaciones encontradas. Mario. ¿Qué? ¡Rompieron a los medias! ¡Ay, un chorro! ¡No se preocupan, comedia! Escondete atrás mío que yo te tapo. ¿Y nosotros? Atrás de la Silvia. ¡Arriba las manos de los caguas palos! ¡Para, para, a tiro será! No, siete reúles de madera. ¡Las manos arriba! ¡Los brazos tendidos! ¡Los puños cerrados! ¡Y Uruguay, Uruguay! ¡Uruguay, Uruguay, Uruguay! ¡Vos, vos, vos, chorro! ¡Vos tenías que haber entrado a los cinco minutos del primer tiempo! ¡Mirá si por culpa tuya perdemos ahora! ¡Pero no se me ponga así, don Mario! ¿Pero qué vos querés que me ponga, vos? ¡No estoy, que vine con mi hijo! ¡Pasado, la hallar! ¡Qué orgullo, qué sutileza! ¡Pasado limpito por la ventana igual al padre! ¡Vá, morir Uruguay! ¡Vá, mirá lo que robé! ¡Un pozo del espiedo! Don Mario, ¿qué le parece si lo compartimos en familia antes de que arranque el segundo tiempo? ¡Tá, tá, 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 bien! ¡Para, para, para, una condición! Cada uno va a comer la presita según como le dicen Yo soy un modmor grandote Yo les como el cogote A mí me dicen verruga Yo me como la pechuga Él dice los fazulos Pero no me gusta el pollo Y a mí me dicen berija Pero yo acá no hablo Bueno, 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 que arranca el segundo tiempo ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Adelante! Silvia, Silvia, mirá, mirá, Silvia. La huelga, la dejaste afuera, Silvia. Ay, qué horrible, qué horrible, qué horrible. Y te venimos perdiendo, Silvia. Ay, te venimos con el cargo para acá, a ver si cambiamos el partido. No le hables más, no le hables más. Ya se metió en el partido, no te da pilota. Es increíble, Mario, increíble. Este tipo es terrible ladrón, este tipo es terrible chorro. Pepe, un poco de respeto, por favor. ¿Qué es eso de andar ensuciando así a la profesión, poniendo a todos en una misma bolsa? Mire, que yo a usted no le digo, cornudo. ¡Sí! Yo sabía, yo también sabía. Y encima consciente, porque conociendo a su mujer, no le estaría faltando la verdad. Pero al final, vos, ¿acaso somos todos uruguayos hoy o qué somos? ¡No, no, no! ¡Pared, pared, 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 que recién empatamos, muchachos! Conscien los lugares y no vayas a hacer cosas que perdamos por culpa de no tener los lugares. Vamos, a la una, a la dos y a la tres. Lene, ¿qué dijiste? Mirá que el petiso me lo tuvo tu padre. No se gasta el sueldo. Vas dando a tu colegio privado para que usted diga malas palabras. Ah, mamá, yo solo dije Orsay. Ay, repite el guarango. ¡U-A! ¡U-A! ¡Sacala, Suárez! ¡Sacala! ¡Cuidado! En la mano de Dios. En la mano de Dios. ¡No! En la mano de Suárez, viva la madre que lo parió. Dile, disculpe, señor religioso, pero el muchacho tiene razón. Mire, si Dios va a poner una mano para Uruguay. Aparte, si Dios le queda una mano a Suárez, lo primero que hace es arreglar los dientes. No seas malo. Lo hizo Gualito a Fonseca. ¡Espantosa esa criatura! Estamos en el horno, vos vamos, usan pa'l cuarto que esto está liquidado. ¿Qué? ¿Diquidado está vos y te la llevan pa'l cuarto? Vení para acá, ven. No, 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 que vamos a ir a Jean ahora. No me voy a mirar el penal. No, Mario, está hablando de Samoa, Jean, el morocho que patea el penal. ¡Ferno! 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 Muchachos, muchachos, seamos honestos, eh. Nos salvó el travesaño. ¡Ay, sí! ¿Vieron? Menos mal que no soy rencoroso. ¡Ferno! ¡Ay, vienen los penales, vienen los penales! ¿Qué patea, papi? ¿Quién patea? ¡Ay, qué va a patear, qué va a patear, qué va a patear! ¡El mejor! ¡Fornan! ¡Sí! ¡Ahora gana! ¡No! ¡El bolino! ¡Sí! ¡Otra vez gana! ¡No! Mario, espera un poquitito, espera un poquitito. ¿Ese no va a patear? ¿Es Scotty? ¡Sí, Scotty! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Scotty no puede patear el penal! ¡Scotty no puede jugar ni con tierra! ¡Es horrible! ¡Es Scotty y Cueco le regalaron el pasaje! ¡Sí! ¡Qué bien merecido lo tenía! ¡Vamos por este muslera! ¡Sí! ¡Ah, ta, 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 ta! ¡Cómo dice Vistor Hugo! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡No importa! ¡Lo patea el mono Pereira! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No! ¡Tranquilo para romperle el culo cuando venga! ¡Ay, vamos por otro, nene! ¡Vamos por otro, nene! ¡Vamos por otro, nene! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Con lo que trae el marcanza y sobra! ¡Le estoy hablando a mulera! ¡Sí! ¡Ay, ahora sí! ¡Mirálo como camina! ¡Mirálo que pinta! ¡Se hizo la planchita y todo! ¡Ahora sí, mirálo el loco! ¡Está loquito, te pido! ¡Loco sos vos, pueblo, mi pueblo! ¡Y cada vez que pongas, te abrazas con el primero que tenés al lado! ¡Loco sos vos, pueblo! ¡Papá! ¡Luego no habla! ¡¿Qué hago?! ¡Pinchala! ¡Pinchala! ¡Master! ¡Mario, serv立te a mamá! ¡Uruwaii edupá! ¡Uruwai edupá! ¡Uruwai edupá! ¡Uruwai edupá! ¡Uruwai edupá! ¡Uruwai edupá! ¡Uruwai! Mi, muy peluda, nomá! ¡Uruwai, mi, muy peluda, nomá! ¡Uruwai! ¡Uruwai edupá! ¡Mario, no! ¿Qué pasó vos? ¡Mario! ¡Mi papá! ¡Mi papá! No aguantó tanta emoción Mario el día que se hizo los rusos, mirá, se murió. Tu mamá era un travesti. Se murió mi papá. Ay, Mario. Te pusiste más por mi mamá. No, que por culpa de esta vieja. No voy a poder ver los dos partidos en la final. Esta vieja hace cualquier cosa con tal de amargarme la vida, vos. ¡Mario! Bueno, pero en definitiva, vos. Somos todo uruguayo, ¿no? ¡Uruguay nomás! Esta historia tiene un final feliz. Mario tuvo que tolerar que su suegra se recuperara en la emergencia del paster. El Brian, cuando cumplió los 18 años, dejó de robar. El padre del Brian, el chorro, también dejó de robar. Porque una noche, no vio una cartel que decía, cerca eléctrica. El novio dejó a la nena. La nena dejó el país. No sin antes dejar de buscar embarazada. Y ahí está el nene, que está juntando moleditas en una alcancía de 10 pesos. Que encontró tirada en los pasillos de un ministerio. Misterio que dejó a los peiranos libres, que habían dejado a varios con el tuje roto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, Dios querido! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡Fofo, flácido, flojo! Realmente, no me gustó. Esto es el humor de siempre. ¡Mmm! Voy a tener que trabajar mucho con estos chicos, para que puedan captar este torrente de energía. Esta catarata de talento que yo tengo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Don't worry, Charlie de Lion! ¡Don't worry! Esto es simplemente el comienzo. A continuación, tengo un speech preparado. Obviamente, hay que estar para captar nuevos artistas, nuevos talentos. ¡Mmm! Un speech diferente. Una comedia. Sí. Mucho más de actualidad. Con un humor un poco más picantón. Con un Charlie de Lion, como pocas veces seguramente han visto. Simplemente, como les dice Trevor, relájense y disfruten. ¡Ay! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué mal humor mientras desayunas! Un café frío, te quedaste sin gas. Y pones en la tele el programa que empieza. Es que va en sintonía con tu cabeza. Hoy es un día cualquiera. El laburo te espera. ¡Hola, hola, hola, hola! Y que espere el sentado del bóndice hay paro. Hoy, anunciamos tormentas. Y hay noticias que cuentan. Lo de ayer, como siempre, más algún accidente. Hoy es un día de mierda. Y con todas las letras. Si cambias de canal, la verdad no da igual. Hoy. ¡Estamos en el aire! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 1842 de Macarena Show. Hoy hablaremos de temas que importan y mucho a los uruguayos, como por ejemplo, los paros gremiales a Mujica. O mejor dicho, ¿cómo se le para a Mujica, no? Por eso tenemos de invitados a la gente del gremio... No me dejo terminar. Al gremio de Adeón. Que venga la gente del... ¿Qué me va? Ah, no puede entrar por la basura que hay en la puerta. Bueno, que venga entonces el gremio de los anestesistas. ¿Cómo que se durmieron? ¿Cómo que están dormidos? Bueno, tengo un gremio que sigue, no me falla. También está de paro el gremio de los payasos. ¡Que vengan a ver fuerte el aplauso! ¡Mirá qué lindo! ¡Uy, qué lindo! Vamos a hablar primero con el delegado del sindicato del payaso Barricada. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? Bien, y vos contame, ¿con quién me dís? Piquetito, Escrachito, Quema Gomá y Tomás. ¿Qué Tomás? ¡Mino pa' todo! ¿Cómo vino para todos? Nosotros venimos del circo de la familia Talandan. ¿Qué tal andan? ¡Nosotros bien, y vos! Ah, pero... Bueno, ¿a qué vinieron? ¡Compañeras y compañeros! No puede suceder más lo que le pasó al pequeñito payaso Plin Plin, que se pinchó la nariz. Bueno, sí. Y no tenía jorduda mica. Y tuvo que soportar cinco interminables minutos para ser fuertes. ¡Así! ¡Salud! Queremos decirle no a los piloteros imperialistas. ¡No! Queremos decirle no al toro mecánico. ¡No! Sí. ¿Dónde estudian mecánica los toros? Tengo un toro que quiere hacer carpintería. ¿Dónde los mando? ¡Queremos decirle no a los cartillitos inflables! ¡No! Sobre todas las cosas. ¡Un no grandote! ¡N-H-O! ¡A los lobos con forma pornográfica! ¡Uh! ¿Qué? ¿Son dos perritos? ¡Guau, guau! ¡Macarena! ¡Terminemos con la mentira de las pildoritas! ¡Tenés razón! ¡Son panchos largos cortados chiquitos! ¿Para qué van a comprar más caro? ¡Macarena! ¡Acá hoy te hago una olla popular! ¡Bueno dale! ¡Qué rico! ¿Y qué hay en la olla hoy? Bueno, tenemos estrogonofe con papas glaseadas. ¡Guiso! ¡Qué rico! ¿Y de postre? ¡Lemon pie! ¿Viene un macumbero? ¡No! ¡Macarena! ¡Que hacemos un piquete, Macarena! ¡Bueno dale, dale! ¡Andá para el costadito ahí que el programa sigue! ¡Sigue más Macarena Show! ¡Chau! ¡Se van, se van! ¡Qué listos! ¡El programa continúa! Y ahora les voy a presentar a un dúo que hace la delicia de grandes y chicos. Ellos son... Él es ventrículo. O sea, habla con el estógamo. ¡No, no, no! Es ventrílocuo. Habla con el estómago y le sale el sonido por la boca. No, no. Él es ventrículo, lo conozco. Habla con el estómago y le sale el sonido... ¡Yo lo escuché! ¡Yo lo escuché! Bueno, está. Él es Macachín y su muñeco Lalo. ¡Cuenten! ¿Cómo están? ¡Mal, mal, Macarena! La convivencia con Lalo está barranca abajo. No sé qué le pasa. Se siente gordo. Está anoréxico. Me vomita toda la viruta. No sé, no sé. ¿Me dejás preguntarle a él? Lalo, ¿qué te ocurre? Me siento mal. Me siento gordo. Hace como dos años que no me saca lustre. ¿Vos sabés qué me hacés acordar? Alguna vez me separé de mi marido. Le cuento a la audiencia. Me separé de mi marido una semana y él me dijo, en la semana que estuve separado de vos, le saqué lustre al muñeco. No sé qué quiso decir, pero capaz que te puede ayudar. ¿No? ¿Cuándo me vas a alustrar con un blen? ¿Cuándo me vas a poner un Hawaiian Tropic, por lo menos? Y me vas a decir que me llevaste las tocas. Bueno, Larín, pero yo no sabía que te pasaba eso. Me lo hiciste en casa y arreglamos el problema. ¿Por qué sabés lo que hace? Se enoja, se enoja y se va de gira con el muñeco Chucky y con el mentiroso Pinocho. Con Pinocho no, con Pinocho sí. Con Pinocho no, con Pinocho sí. Y el otro día sabés lo que hizo. Me bajó un frasco en todo el blen. Y mentirosamente me desapareció una cera quick. ¿Y eso por qué? Porque se droga, se droga. Y ahora todo el día con la carretilla. Me parece una casañuela. ¡Es imposible dormir! ¡Es imposible dormir! ¿Vos le pegaste al muñeco? ¿Vos le pegaste al muñeco? ¡Sí! Cosa que odio en mi programa es la violencia. Al muñeco no se le pega. Al muñeco bien dijo la gran poetisa Naná. Al muñeco hay que darle cariñe. Al muñeco no se le pega. Aparte vos sos un respetuoso. Porque yo te veo que mientras tu compañero de trabajo habla, vos estás continuamente con la boca haciendo así. ¿Te parece a vos? ¿Sabés qué incómodo es ser estar sentado ahí mientras quiere hablar con la mano bien metida? A ver, habla. 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 A ver si podés. Habla. ¿Viste? Dale un beso al muñeco. Dale un beso al muñeco. Vos no. Vos no. Anda para allá. Dale un beso al muñeco. ¿Qué se ven? ¿Qué se ven? ¿Qué se ven? ¿Qué se ven? Eso. Muy bien. ¿Vieron? Macarena Show es toda alegría. Acá termina todo el mundo feliz. Vamos a continuar. Atención. Les quiero presentar a un personaje. Les voy a contar. Él es Yesito. Él es una estatua viviente. Que increíblemente no emite sonido. No habla. Igual que yo en la primera humorada. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Eh? No. 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 No vaya a hablar, ¿eh? Qué linda ropita. Le tocó. Qué lindo. Está vestidito como la fiesta de los 15. ¿Vieron? Pero después que lo agarró una patota a la salida de un baile. Qué lindo. A ver cómo... Yo quiero chequear todo. No quiero que vos estés desprolijo. Quiero ver qué ropa tenés abajo. ¿Cómo que no? No hables. No hables. Opa. 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 Bien, ¿eh? Te pusiste una media enrollada. No me mientas bien. Vos no hablés. No hablés. Sigue Macarena. Sigue el programa. No me van a hablar, ¿eh? A continuación. Ahora, ¿qué pasa? Hay un payaso llorando. Un payaso llorando. ¿Cómo más? Yo me llamo Chispita. Ay, tenés un nombre ideal con tu personalidad bien arriba. Mi amor, ¿y por qué llorás? Yo tengo un problema, Macarena. Mi padre nos dejó cuando era chico. Ajá. Y no me quiere reconocer. ¿Quién es tu papá? Pelusita. No me digas que tu madre es Laura Martínez porque se llama un quilombo gárbaro. No. ¿Quién es tu...? A ver. Ya sé. Marota. No. ¿Puglia? No. Ah, no. ¿Quién es tu mamá? Chichita. Pero Chichita no era... Era. Con razón te fuiste. Claro. Escuchame. No. Pero de mamá, Macarena. Tengo un problema. Ah, pero tenés más problemas. Sí. Me separé de mi mujer. Te separaste de tu mujer. ¡También con esa cara! ¿Vos hablaste? ¿Hablaste? No. No. No te podés mover tampoco. Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Salado? Puede ser. Mi amor, entonces te separaste de tu mujer. Sí. Lo que pasa es que ella se deja dar marija por la madre. La madre es una suegra alpida. Sí, sí. Va y le dice ah, 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 ah. Mirá que Chichita cuando va a los cumpleaños se mete con la madre y la tía de los niños que cumple el año. Ajá. Y no es cierto. No es cierto. A mí me gustan las hermanas. Che, te gustan las monjas. ¿Sabías que si te gustan las monjas en tu subconsciente te gustan los pingüinos? No. ¿Alguna vez tuviste sexo con pingüinos? No. Ay, dicen que tienen el culito re frío. Sí. Sí. Y con las patitas te hacen así, te dejan todo... No, 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 no importa. Escuchame, tengo una buena noticia para darte. Sí. Sí, tengo una comunicación telefónica en vivo en este momento. Estamos con tu mujer. Ay, María de Los Ángeles. No sé, la conozco por otro nombre. Turca, ¿estás ahí? Hola. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Estás me dejando, chico? Sí, dale. ¿Eh? Vos jurás que no te ve nadie, Marco. Lo tenías que hacer en off, Marco. Afuera. Off quiere decir afuera. Off. No encontré micrófono, me mandé. Ya había. No había más nada para taparte más grande. ¿No es tu gente? Mister Boom. No, no, no te ve nadie. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale.